Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, como dice la pregunta de este título, adiós Alastom Martin Valkyrie, bueno, su comportamiento y su fiabilidad ponen en duda el proyecto y bueno, porque como sabemos parece que la compañía británica automotriz domiciliada en Gaidon ha encontrado problemas tanto de fiabilidad como de comportamiento en su esperado automóvil tipo Hypercar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en el mes de julio del año 1016 las marcas, la británica Stomartin y la austríaca Red Bull Racing sorprendían a todo el mundo con la presentación de un espectacular Hypercar llamado AMRB001 desde aquel momento este prototipo fue evolucionando hasta transformarse en el modelo Valkyrie y aunque estas dos compañías van a separar sus caminos en la Fórmula 1 el vehículo de altas prestaciones sigue adelante con su programa de desarrollo sin embargo, los ingenieros de la firma automotriz de Gaidon han encontrado determinados contratiempos que ponen en duda la continuidad de este proyecto bueno, los planes iniciales del fabricante de automóviles inglés pasan por entregar las primeras unidades del Valkyrie a sus compradores antes de que finalice este presente año 2020 y bueno, no obstante la firma Stomartin está experimentando distintos problemas con los prototipos de la Hypercar que está aprobando actualmente y esto podría tener algunas consecuencias negativas en el devenir del proyecto tal y como aseguran desde el medio italiano Fórmula Passion bueno, según el ya mencionado medio de comunicación los ingenieros de la marca automotriz están tratando de resolver una serie de problemas de inconvenientes relacionados con la fiabilidad de este vehículo pero eso no es todo porque la publicación italiana también asegura que el modelo Valkyrie es bastante difícil de conducir y que existe problemas relacionados con el ruido por ello, la marca Stomartin podría lanzar su Hypercar en una serie especial de unidades para aumentar el precio del producto y así recuperar la mayor cantidad posible de cualquier gasto bueno, otra opción mucho más radical pasaría por cancelar el automóvil de forma definitiva bueno, no hay duda de que la compañía automovilística británica no se encuentre en la posición financiera que tenía cuando se anunció por primera vez este programa no obstante, solo la misma firma automotriz ahora tiene un nuevo propietario sino que tiene un nuevo director ejecutivo y fue el ex jefe Andy Palmer quien fue el que impulsó este automóvil de altas prestaciones bueno, recordemos que este vehículo posee un tren de propulsión híbrido que supera los mil caballos de fuerza y que presume de una aerodinámica propia de un monoplaza y bueno pero bueno, después de todo el trabajo realizado y del dinero invertido en este automóvil cancelar el mismo a estas alturas sin entregar una sola unidad realmente perjudicaría a la firma automotriz por lo que se tiene confianza en que el máximo rival de el Mercedes AMG Project One acaba viendo la luz al final del túnel y bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao